Hola a todos, soy Timestrive y estamos en AFK Arena y quería deciros una cosa, me cago en el puto calor y me cago en todo Es decir, si hay alguien aquí ahora mismo que prefiera el calor al frío, te recomiendo que amablemente dejes tu dislike y te desuscribete a mi canal Broma, ¿quién te va a querer más que yo? No, mi novia, mi novia me quiere mucho, tu novia no te quiere, ¿vale? Entonces yo, ahora mismo, te guste o no, ¿vale? Sé que es algo, bueno, pues que es chocante escuchar esto, pero te guste o no, la persona que más te quiere en el mundo ahora mismo soy yo Ni tu novia, ni tu madre, bueno, es que tu madre, madre mía, lo que me ha dicho de ti tu madre Pero bueno, dicho esto, no te voy a decir por qué estaba conversando de ti con tu madre, no lo voy a decir, pero bueno, imagínatelo Vale, dicho esto, vamos a ver el tema de los nuevos eventos y demás, que están bastante chidos, están bastante guachipistachis Y bueno, vamos a darle caña como tal, ya dije en su momento que había un login diario, ¿vale? Que es esto de aquí, que, bueno, esto es algo bastante, bastante interesante De aquí, pues pillas más recursos diarios y de aquí, pues pillas también más recursos y demás Yo os recomiendo que vayáis a por esto de aquí Pero es que aparte han venido dos cositas nuevas Por cierto, ya sabemos cuánto vale Arthur Vale exactamente, al menos en España, 11€ Que me van a joder vivo, porque si en vez de 11€ valen 10€ Pues yo, venga, tarjetas de regalo de Google Play de 10€ para todos Alguien me había dicho que hay como tarjetas personalizadas y demás Que yo puedo poner la cantidad que me dé la gana Eso es interesante y me gustaría saberlo Pero dudo que sirva para cualquier país de Latinoamérica Entonces, bueno, preparad los Paypal solo por si acaso Ya sabéis que este viernes es cuando voy a sortear los 6€ Que si no sabes cómo participar hay un vídeo en el canal que lo explico claramente, ¿vale? No lo voy a volver a explicar porque entonces llegaríamos aquí a los 80 minutos y demás Eventos, dos eventos Tesoro de verano Que es esto de aquí Y gran regalo Que es, bueno, es el The Big Comeback Que era que salía en el propio parche como tal Vamos a empezar por The Big Comeback Y básicamente esto es una especie de login diario también, ¿vale? Que es esto de aquí Y cada día vamos a poder conseguir 5 tickets de estos, ¿vale? Además al principio te dan, o el primer día te dan no sé cuántos tickets Aparte de tal, a ver, vamos a ver cuántos tickets tengo Y así pues os lo digo exactamente ¿Dónde están los tickets? Los tickets... ¿No hay tickets o qué? Espérate, hemisceláneo A lo mejor lo estoy viendo y no me aparece aquí 45 tickets Entonces, el primer día te van a dar 40 tickets así por la cara, por la patilla Y luego los otros 5 que he conseguido, ¿vale? Esto de aquí, que son los 40 que te han dado Supongo que te irán dando más, no tengo ni idea, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿vale? Aquí son 46 días Es decir, esto es durante 46 días Entonces, básicamente 5 por 46, si no estoy equivocado Es 230 Más los 40 que me han dado, 270, ¿vale? Tendríamos 270 Y estas serían las recompensas como tal, ¿vale? Que son estas de aquí Fijaos que esto vale 500 Si pinchamos, por cierto, pues aquí aparece Bueno, pues unos euros bastante, bastante interesantes, la verdad Yo aprovecharé para ir por los gemelos a por mortas Porque así pues ya tengo alguna copia más para cuando quiera ir a por ellos Pero diréis, joder, 270 tal, si esto vale 500, vale Supuestamente el evento va a durar 45 días Y pone que los 3, o aquí lo vamos a leer Bueno, durante el evento los jugadores pueden patrocinar la tienda de Rowan Bla, 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 bla Esto obviamente es todos los días, ¿vale? Vas a tener que, es un login diario de 40 y pico días Si fallas un día, ¿vale? Si hay un día que no te conectas y no pillas tal Puedes gastar 200 diamantes para pillar el cupón que te has perdido Así que yo recomiendo que, básicamente, durante estos días no perdáis O diréis, entréis, aunque sea una vez, para jugar Pincháis la recompensa y ya está Y esto es lo interesante Durante el evento todos los bienes que estén a la venta Serán descontados en un 50% los 3 últimos días de cada mes ¿Vale? Aquí las cosas estas que no... Es decir, los tickets que no hayas gastado Pues automáticamente cuando termine el evento Pues te los venderán por dinero Es decir, te darán dinero y demás Significa que esto dura 45 días Es decir, que dura hasta final de septiembre ¿Esto qué quiere decir? Los 3 últimos días de agosto, ¿vale? Dentro de 13 días Todo esto va a estar al 50% Pero es que los 3 últimos días de septiembre Todo esto va a volver a estar al 50% ¿Esto qué significa? Pues que no seáis tontos Guardáis, 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 guardáis Esto sería como una especie de evento de los dimensionales Que aparece un dimensional y hay que esperar dos meses Pues esto es igual, ¿vale? Estáis aquí, esperáis, esperáis, esperáis En teoría vamos a tener 270 A lo mejor de vez en cuando nos van a ir dando más En algún momento o lo que sea Puede ser o puede que no Pero básicamente 270 seguros tenemos que tener Y entonces esto, que vale 500 Valdrá 250 Entonces, bueno, y este de aquí Son héroes de facción Que obviamente yo esto no lo recomiendo Yo recomiendo, obviamente, ir a por este de aquí Que es un celefogio bastante interesante A lo mejor luego ves el este Ves lo que es mejor y tal Y a lo mejor seguramente lo mejor sea esto Porque esto en vez de por 20 es por 10 Y bueno, pues vas a poder tener 10 por 15 de estos Pues imagínate, ¿no? Lo que pasa es que esto, ¿cuánto te da? Te da... Te da... Ah, te da 5 de cada uno Entonces 5 por 15 Serían 50 75 puede ser A lo mejor me estoy liando, ¿vale? Pero posible que sean 75 O más 5 por 5 es 25 5 por 10 Sí, ¿no? 75 Entonces 75 cositas de estas No sé hasta qué punto valen la pena Yo creo que, ya os digo Yo seguramente Aunque lo otro valga más la pena Que puede ser En mi caso yo voy a ir a por uno de estos Y seguramente ni lo gaste tampoco Simplemente lo deje ahí Por si en algún momento Pues necesito A alguno de estos héroes, ¿vale? Porque ya sabéis lo que suele ocurrir Entonces esto sería El evento del gran regalo como tal Que a mí personalmente me gusta bastante Y ahora entramos Entramos en el otro evento Que es tesoros de verano, ¿vale? En tesoros de verano Esto para los que llevéis jugando un tiempo Os acordáis del evento de Desaira, ¿vale? El evento este Que era no sé qué del fondo del mar Pues básicamente es el mismo evento como tal Lo máximo que vamos a poder conseguir Es 540 Sin pagar, ¿vale? Nos quedaremos a 10 de aquí Y al menos en mi caso Yo lo que haré Pues como tengo más de un eurito ahorrado Con el tema del Google Opinion Rewards Pues básicamente pagaré un eurito Para poder conseguir esto de aquí Que realmente pues está bastante bien, ¿vale? Lo que te dan simplemente por un eurito Obviamente en caso de que hayamos hecho Bueno, hayamos conseguido los 540 ¿Cómo se consiguen los 540? Pues simplemente haciendo las misiones diarias, ¿vale? Si haces las misiones diarias todos los días Pues esto, bueno, pues llegas a 540 Y luego pagas pues el eurito Y tienes 550 Esto ya lo hicieron la otra vez, ¿vale? Aparte, los 540 Estas 540 conchas o almejas O como lo quieras llamar Pues además sirven también Como en el evento de Disaira Para comprar cositas, ¿vale? Volvemos a lo mismo Con 300 pues puedes comprar Lo de Antandra, ¿vale? La nueva skin de Antandra Esta es una skin de Dolly Veraniega Que en teoría A lo mejor la han cambiado y demás Pero esta skin de Dolly Veraniega Es la misma skin Que ya recibimos el año pasado Entonces, para la gente que jugó el año pasado En teoría esto no hace falta Es decir, para los que sois adictos a las skins y demás Que no os da un infarto, ¿vale? Que en teoría esta no hay que comprarla, ¿vale? Porque si yo miro aquí Si entro en la Taberna Noble y demás Aquí es esta, ¿vale? Tiene que ser esta Yo obviamente en el servidor beta No tengo ninguna Pero esta ya la teníamos Vamos, que yo Quiero pensar que es la que teníamos y demás Y si no, pues también Al final todas las skins de Dolly Son prácticamente iguales A no ser que una enseñe un poquito de canalillo O al menos una cambia Dolly por su padre Por Rigby en tanga O en bañador muy, muy, muy ceñido A no ser que eso ocurra A mí las skins de Dolly me la sudan bastante, ¿vale? Entonces, aquí pues hay bastantes cositas En general Obviamente hay más cosas Yo obviamente por estar en la campaña Yo estar en el servidor beta Y estar en la campaña 19, 20 o algo así Pues no me salen todas Pero en teoría tendría que haber Pues también para conseguirte 2 Y también para conseguirte 3 Obviamente dependiendo en qué tipo de Bueno, pues lo que hayas avanzado en la campaña y demás Y aquí pues serían los Celepogios Que entre todos estos Celepogios Pues no hay ninguna duda De si hay que ir a por alguien Pues hay que ir a por Alna, ¿vale? Porque todos los demás pues o son peores O se pueden conseguir de una forma bastante facilita, ¿no? Por ejemplo, Azalia, Ecyth Y la propia Flora Pues se pueden conseguir de una forma bastante, bastante fácil Y qué decir de los héroes de facción Estos ni tocarlos, ¿vale? Estos como si fuese Yo qué sé Como si fuese No sé, iba a decir una burrada No lo voy a decir Así que nada Ni tocarlos, ¿vale? Entonces, bueno Son estos dos eventos Bastante interesantes Bastante chidos Yo estoy contento, ¿vale? Aunque uno sea un poco una repetición Y el otro sea un poco de Esperar, 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 esperar Yo creo que está bastante guay Al menos, bueno Pues con respecto a que vayan metiendo cositas Cositas a las cuales no le tenemos que dedicar Tampoco mucho tiempo Porque básicamente es Entrar aquí Pinchar en el primer día Pum Ya me han dado cinco Venga, hasta luego Y luego hacer las misiones diarias Que literalmente las misiones diarias Son dos minutos de tu vida Ay, es que no tengo tiempo Bueno, lo siento Jeff Bezos Sé que eres el tío más ocupado del universo Pero, bueno La gente normal Puede sacar dos minutitos al día Para hacer todo esto Y ya estaría todo Recuerdo eso El tema de que La skin Bueno, el propio El sorteo como tal ¿Vale? Por si queréis participar Pues eso Echadle un vistazo Va a ser este viernes Y nada más Espero que os haya gustado Chicos Un besito en ese ojojete tan rico que tenéis Lleno de tarzanitos Así que Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo